Dices que es mío que el amor me es imposible ¿Por qué no quieres de mi amor apasionarte? Yo te juré, no dejaste amarte 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 Dices que es mío que el amor me es imposible ¿Por qué no quieres de mi amor apasionarte? No te pude ver, no te vas a hacer Vení en esa tumba, vení en esa tumba Te dejaré llamar Vení en esa tumba, vení en esa tumba Vení en esa tumba Vení en esa tumba Viento mundial, vení en esa tumba 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 Vení, Vení en esa tumba Y yo he entendido que la tarde es imposible Porque no quiere el amor apasionante Yo te sufrí, no te pasaste En esta tumba, en esta tumba, me dejaré jamás Vivir sin ti, perdir sin ti, perdir sin ti Es imposible, si me quiera tanto Siento confiar, que destroza mi alma Vivir sin ti, perdir sin ti Es imposible, si me quiera tanto Y yo he entendido que la tarde es imposible Y yo he entendido que la tarde es imposible Y yo he entendido que la tarde es imposible Y yo he entendido que la tarde es imposible Por acá es imposible, si me quiera tanto